Bien, nos metemos rápidamente con la entrevista y bueno, ya tenemos así a equipo de San Luis Agua, pero en este caso de la Regional Conlar, está el gerente Matías Petrino. Matías, buen día, saluda a Sergio Batías en Radio La Finur. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, viene realizando importantes trabajos, San Luis Agua, allí en la región, y esto que, bueno, se ha dado también con desperfectos que poseían, bueno, desperfectos eléctricos, ¿no? Que impedían que el sistema de bombeo funcionara correctamente y ustedes han llevado a cabo distintos trabajos para dar solución y respuesta, ¿no? Exactamente, Sergio. Sí, se inició un trabajo de puesta en valor de la planta de bombeo. Nosotros hace unos 10 días aproximadamente rescindimos el convenio que teníamos con la Municipalidad de Merlos, donde la Municipalidad operaba y mantenía la planta de bombeo, y hemos tomado de vuelta posesión desde el Gobierno de la provincia a través de San Luis Agua de este sistema, y bueno, nos hemos encontrado ahí con algunos desperfectos y algunas cuestiones de mantenimiento que no se habían realizado, entonces, bueno, hemos hecho todo un esquema de trabajo en el cual hemos empezado por las perforaciones, y hemos puesto en refuncionalización dos pozos de bombeo, el pozo de bombeo 4 y el pozo de bombeo 1, y ya el sistema cuenta con cuatro perforaciones funcionando, así que bueno, esto nos permite optimizar más el servicio y tener más eficiencia y mejor rotación en las perforaciones para hacer mejor uso del sistema, ¿no? Bueno, en este caso, Matías, bueno, habíamos escuchado los reclamos en su momento de los vecinos y vecinas de Merlos, que bueno, allí padecían la falta de agua y que bueno, estaban complicados, ¿no? Y que por así reclamaban a la cooperativa, no tenían respuestas, reclamaban al municipio, el municipio le decía, no, tienen que hablar con los de la cooperativa. Bueno, lo bueno es que se han puesto allí ustedes manos a la obra, y están encontrando y han encontrado la solución correspondiente. ¿Estos problemas solo afectaban de la cooperativa o lo que tenía que ver con la provisión? ¿Solo afectaba a Merlos o había otras zonas? No, no, solo a Merlos, el sistema de la planta de bombeo abastece de agua cruda, las plantas potabilizadoras solamente para la ciudad de la Villa de Merlos, y bueno, el problema del agua de Merlos es un problema más integral, ¿no? Tiene distintas fases, distintas etapas de distribución, de captación de aguas superficiales, pero bueno, desde el gobierno hemos tomado carta en el asunto en todo el sistema, que es de abastecimiento para Merlos de agua cruda, por la planta de bombeo y por los sistemas superficiales donde se van a realizar importantes obras también. Entonces, bueno, todo lo que compete a agua cruda lo vamos a dejar al máximo de su capacidad y mejorando y modernizando todos los sistemas. Después hay algunos temas de distribución y de potabilización que no nos corresponde poder realizarlo nosotros, sino que están en el ámbito municipal, y en el caso de Merlos se ha herido a una cooperativa para hacer este trabajo, pero desde el gobierno vamos a realizar todo lo necesario con el agua cruda para poder tener más eficientemente el sistema. Bueno, es interesante, ¿no? Bueno, y hasta ahora entonces, digo, los trabajos que han realizado, digo, ¿se han finalizado para dejarlo óptimo o van a seguir haciéndolo? No, no, se ha finalizado lo que es perforaciones. En cuanto a estas dos perforaciones, ya tenemos garantizado el sistema por parte de perforaciones porque con cuatro estamos sobrados a la demanda del sistema, o sea que vamos rotando perforaciones, se va a refuncionalizar dos más porque el sistema consta de seis perforaciones para tener como sistemas de backup y como garantía de todo para la temporada que viene de verano, pero también este valor va a consistir también en recambios de algunas bombas de las estaciones de bombeo y permeabilizaciones de cisterna, bueno, mejoramiento de alambres perimetral, iluminación, varias cosas que tenemos en carpeta que ya iniciamos con el proceso de las perforaciones, pero nos va a llevar alrededor de un mes, un mes y medio, realizar toda la puesta en valor del sistema para poder dejarlo óptimo. Matías, entonces, para que quede claro, digo, ustedes siguen haciendo y realizando el trabajo y, bueno, asegurar que sea óptima la entrega de agua cruda, que llegue el agua cruda y después la distribución está a cargo de la cooperativa que sigue teniendo, digamos, ese lazo, ese nexo con el municipio. Exactamente, muy bien lo has explicado, es así, nosotros vamos a hacer lo máximo posible para la entrega de agua cruda, de lo que puedan aportar los arroyos y el sistema de bombeo y después estamos sujetos a lo que, a la distribución y potabilización que, bueno, que esperemos que se realicen algunas obras por parte de la cooperativa o el municipio. Bueno, claro, sí, sería importante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no te voy a meter a vos en el tema, pero lo hemos hablado también con otros legisladores, con concejales de la Villa de Merlo, que, bueno, que en su momento se planteaba esto, ¿no? Porque el intendente destino fondos que le correspondían, o los dobles de los fondos que otorgó la provincia cuando ganó el juicio, en vez de pensar en obras hídricas, bueno, se pensó y pensó en otras obras, ¿no? Pero bueno, lamentable, ¿no? Lamentable que hoy quienes se perjudican son los vecinos y vecinas, los habitantes de la villa, ¿no? Por supuesto, porque nosotros hacemos mediciones continuamente de los caudales que se entregan a las plantas potabilizadoras y el caudal es un caudal que tendría que alcanzar para la población de Merlo, inclusive con turismo. Pero bueno, sistema, se ve que distribución tiene mucha falencia, entonces nosotros podemos hacer, lo único que podemos hacer de nuestra parte es optimizar más lo que tenemos para entregar más agua, para que con algún exceso de entrega podremos solventar la demanda. Pero bueno, hay que asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde y llevar a cabo... Pero si no está a la altura, claro, pero si no está a la altura de la recepción, no hay una planta de distribución que esté en condiciones, que pueda soportar, que pueda distribuir lo que realmente los habitantes necesiten, de qué vale que ustedes le entreguen de más, si la cooperativa no puede dar respuesta. Pero bueno, es complejo. Lo que pasa es que después, Matías, la situación puede darse en que... No, viste, porque es re fácil esa. No, no, la responsabilidad es San Luis Agua. Y no es así. Claro, claro, exactamente. Exactamente, pero bueno, ahí nosotros hemos pedido a la cooperativa y también hemos elevado al municipio pedidos de informe de las micromediciones que se realizan domiciliarias, de las redes de distribución, del plan de inversión, con el fin de un poco analizar la situación y tener la información necesaria para poder saber cómo está la distribución del agua, porque nosotros tenemos las macromediciones, que son las medidas que tomamos mensualmente de cuánta agua se les entrega, pero no tenemos la micromedición, que en Merlo está completa al 100%, o sea, está a domicilio y tiene un medidor. Podríamos saber cuánta agua consume toda la ciudad, entonces ahí podríamos saber fácilmente la diferencia en la pérdida en la red. Pero bueno, hemos hecho este pedido de informe, todavía no nos han contestado, nos han dicho que en los próximos días nos van a contestar. Y bueno, toda esta información va a aclarar un poco también la situación real del tema. Bueno, esperemos, ojalá que sí sea, que les entreguen este informe para que ustedes puedan darle mayor, colaboración y que los ayuden a optimizar y que ellos entiendan que es por el bien de los vecinos y vecinas. Y ahí podrían ayudar, y esto por otro lado digo, que también podrían ayudar los concejales de la visa de Merlo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Matías, el agradecimiento por la atención en la mañana, muy claro, muy buena la información, y por supuesto si así lo necesitamos, vamos a estar requiriéndote para seguir informando. Por supuesto, nos ponemos a disposición y muchas gracias a ustedes ahí por compartir la información. Te mandamos un abrazo, muchas gracias, es muy amable. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba, en este caso, en la mañana de Radio La Finur, Matías Petrino, es el gerente de San Luis Agua Regional, con Lara. Seguimos con mucho más aquí en la mañana de Radio La Finur. Dale. Gracias. 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 Gracias.